Va para largo la decisión de que la calle Juárez entre frontera y noche triste en el municipio de Ciudad Fernández sea de un solo sentido. A un llamado de vecinos de este sector a su noticiero edición 21, quien manifestaba su inquietud de que ese tramo de la calle Juárez al ser muy angosta y ser de doble sentido, ocasiona un caos vial a las horas pico. Cuestionando el responsable de tránsito Oscar Daniel Chavira, quien manifestó que se necesita de un largo proceso, desde una encuesta con vecinos del sector hasta un estudio de campo para ver el sentido de vialidad más conveniente. Afirmó que estará analizando esta inquietud de los vecinos con el director de la Policía y Tránsito Municipal, José Raya Díaz, para en lo más pronto posible comenzar con este estudio, manifestando que la ley de tránsito les faculta para realizar los cambios viales pertinentes que al municipio más convengan.